Permítanos hacer un paréntesis porque le queremos compartir una noticia que nos llena de mucho orgullo. Nuestro presidente ejecutivo César Conde se ha convertido en el primer latino en ser nombrado presidente de noticias de NBCUniversal, la organización periodística más importante del mundo. Para Telemundo nosotros tenemos un compromiso, tenemos la misión. Bueno, bajo el liderazgo de César Conde hemos crecido enormemente. Se creó el departamento de Noticias Telemundo, Planeta Tierra, Noticias Telemundo investiga, grandes exclusivas con el presidente Donald Trump, con Joe Biden, con Nancy Pelosi. Además lanzamos el noticiero en inglés Pulso News y nuestro set fue premiado como el mejor de 2019 en todas las categorías. Así que muchas gracias a César Conde, enhorabuena y bueno, la mejor de las suertes en este nuevo reto.